Ya tenemos acá en la Feria del Libro al Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, el principal promotor de esta iniciativa tan bonita, cultural, que sin duda es un motivo para la recreación y también para avanzar hacia este proceso importante de profundización del tema cultural. Ministro, buenos días. Ministro, bienvenido, qué placer. Buenos días, el placer es mío. ¿Cómo están ustedes por allá, Ribota? El ministro tiene la mala... como él es periodista, se agarra el micrófono. Vamos a hacerlo. Ah, ministro. Muy bien, siempre es una gran satisfacción ser entrevistado por unos periodistas de altura, como son ustedes. Ministro, cuéntenos, se arrancó el día de ayer esta Feria Internacional del Libro, el Presidente de la República estuvo presente aquí, ¿con qué se va a conseguir el pueblo al asistir? Que ya vemos gran cantidad de personas, a pesar de ser apenas las 11 y media de la mañana. Sí, la verdad es que se trata de la gran Feria del Libro, de la gran fiesta de la cultura que ha arrancado desde ayer, día 17, día 7 de noviembre, hasta el próximo 17 de noviembre, aquí en los espacios de la histórica Plaza Bolívar de Caracas y sus edificaciones patrimoniales circundantes. Este año, yo debo resaltar, el país invitado de honor es la República Popular China y han traído una muestra espectacular de su cultura. Aquí al lado está un área gigantesca donde ellos están expendiendo sus libros, pero además en la propia Casa Amarilla está el pabellón de honor donde se están desarrollando charlas, conferencias, hay una muestra de escritura de hace 3.000 años en soporte de bambú. Era el tipo de escritura y el soporte que precedió la existencia del libro. Es decir, 3.000 años de historia se hacen presente aquí en la Feria del Libro de Venezuela de la mano de la República Popular China. Y tenemos este mega stand de las librerías del sur que reúne a las publicaciones de la plataforma del libro, es decir, de la editorial El Perro y la Rana, de la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana y de la editorial Biblioteca Ayacucho, que son las tres editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a las que se ha sumado la contribución generosa de nuestros hermanos de México. El Fondo de Cultura Económica de México ha sacado a la venta aquí, en este mismo espacio, junto a las librerías del sur, una cantidad importantísima de libros que nos han querido compartir a precios muy accesibles. Yo estuve recientemente en México, enviado por el presidente Nicolás Maduro Moros y nos correspondió hacer los contactos necesarios. Y puedo anunciarles que próximamente estará con nosotros Paco Ignacio Taibo II, que es un gran escritor mexicano, acompañado de varios escritores de ese gran país, hermano, que es México, y estarán compartiendo como ya 25 escritores extranjeros y 50 escritores nacionales están compartiendo aquí con el pueblo de Caracas. En este mismo momento, a la hora en que estamos hablando, hay presentaciones de libros, charlas, talleres, conferencias, están los poetas pululando entre las calles con la gente, firmando libros, leyendo poemas. Yo quiero hacer una pequeña muestra, mi querida Enma. Aquí está, por ejemplo, Vivir para Cantar, las vivencias y canciones de Adelie Freyte. Ustedes conocen al autor, el líder del grupo Carotañemita Ha. Aquí está la vida de Adelie Freyte. La cultura campesina en los Andes venezolanos, de Jacqueline Clarac de Briceño, una extraordinaria venezolana, premio nacional. Ministro, ¿todas estas publicaciones son de aquí, de nuestra editorial? De las editoriales públicas venezolanas, son esta muestra que les he traído. Pero hay infinidad más. Tenemos alrededor de 100 publicaciones entre novedades y reimpresiones que hemos tenido en las editoriales públicas. Yo quiero hacer un reconocimiento, aprovecho tu pregunta, Enma, a los trabajadores y trabajadoras de todos los entes vinculados con la cultura, particularmente a nuestros hermanos y hermanas de la imprenta de la cultura y de las imprentas públicas y privadas que se han coaligado, sumado a esta iniciativa de la Feria del Libro. Son hombres y mujeres que han estado trabajando durante los últimos meses, día, noche, madrugada, abandonando a su familia para que salgan a la calle estos libros. Es una labor heroica que en estos tiempos de resistencia heroica hay que destacar. Vivan los trabajadores, vivan las trabajadoras que han hecho posible la Feria del Libro, además, por supuesto, de los escritores, las escritoras, los diseñadores, los editores, los libreros y libreras que hacen su contribución cotidiana al brillo de la cultura venezolana. Aquí tenemos un libro del chileno Marco Antonio Álvarez Vergara sobre Tati Allende, una revolucionaria olvidada, hija de Salvador Allende. José Negrón Valera, un gran talento joven venezolano, nos trae Reyes y Dinosaurios, una otra novela del... ¿Todas estas obras, ministro, la gente las puede conseguir acá en la... Por supuesto, a libros, a precios muy accesibles. De Paco Ignacio Taibo II, Muertos Incómodos, falta lo que falta. Moisés Peralta nos trae su recopilación fotográfica del Guarenazo, del 27-28 de febrero del año 89, las fotografías de Moisés. Julio Palermo, un autor italiano, le hemos publicado a través de Montevideo Editores, este libro, El mito del mercado global, crítica de las teorías neoliberales. Atilio Borón, un escritor argentino que nos acompaña. El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, también de Montevideo Editores. A Simón Rodríguez, el maestro del libertador, Bolívar contra Bolívar, una defensa apasionada del maestro al gran genio de América. Y Luis Alberto Crespo, Aquello Puro, es un libro que recoge poesía de nuestro escritor homenajeado este año, El Hijo Ilustre de Carora. Luis Alberto Crespo es el escritor homenajeado por la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Este libro tiene una particularidad, que es que al lado de la poesía hermosa, brillante de Luis Alberto, podemos descubrir la faceta, hasta ahora desconocida, de ilustrador de Luis Alberto. Estos son dibujos de la mano de Luis Alberto. Lo único malo que tiene este libro es el prólogo que lo escribió Ernesto Villegas. El resto es una maravilla. Ministro, le quería hacer una pregunta a propósito de lo que usted está comentando de la imprenta. Una de las solicitudes del presidente de la República, Nicolás Mauro, pese al bloqueo económico, era incrementar la cantidad de publicaciones. ¿Cómo se ha avanzado en ese proceso a propósito de esta Feria Internacional del Libro? Bueno, como te he dicho, este año estamos presentando alrededor, poco más, de 100 títulos, entre novedades editoriales y reimpresiones importantísimas, como esta que hemos mostrado de Bolívar contra Bolívar, de Simón Rodríguez. En medio de las más difíciles circunstancias, cualquiera que se deja llevar por la, digamos, la narrativa de colapso del país, que se vende en el exterior, la mala prensa que lamentablemente tiene Venezuela, pues le puede parecer sorprendente que en un país en esas circunstancias, pues haya gente trabajando por la lectura. Y que haya gente interesada en la lectura. O sea, esta cantidad de personas que a esta hora de la mañana, sin demasiada promoción, sin demasiada publicidad, ya inundan nuestros espacios y hacen su cola con sus libros bajo el brazo. Y de aquí van a leer. O sea, eso no se corresponde, como diría el robot de perdidos en el espacio, no es computable. Si tú lo miras desde la óptica catastrofista que ha pretendido establecerse alrededor de Venezuela, que no quiere decir que no tengamos problemas, no significa que es una negación de las dificultades que nos han sembrado en el camino. Lo que sí significa es que, en medio de esas dificultades, los venezolanos no renunciamos a nuestra condición humana, porque lo que nos distingue de los animales es que nosotros nos emocionamos leyendo un libro. Un perro, un gato, una vaca, le basta con comer y cumplir con sus necesidades fisiológicas. Pero los seres humanos no nos satisfacemos con eso. No nos basta el alimento del cuerpo. Necesitamos el alimento del espíritu. Y por eso bailamos con la música, nos emocionamos con la literatura, disfrutamos de una obra teatral, o vemos a los niños tocando un instrumento, cantando o escribiendo, como aquí nosotros además también estamos promoviendo. Hay actividades infantiles por montón. Niñas y niños de Venezuela, vénganse a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No sabemos cuántos escritores y escritoras del mañana estarán pasando por estos espacios, porque esta dinámica hermosa de la cultura además tiene la ventaja de que es contagiosa. Hasta el que anda medio solitario, que no hay derecho para sentirse solo, por cierto. Si alguien se siente solo, vénganse a la Plaza Bolívar de Caracas, a sus inmediaciones. Aquí nos encontramos además con personas que hace tiempo no vemos, personajes famosos, escritores, gente de las distintas disciplinas artísticas. Y hay una verdadera muy buena vibra además de la gaita que nos acompaña, porque ya estamos en ruta victoriosa hacia la Navidad de este año. Ministro, ¿qué novedades va a tener la gente que asista a esta Feria Internacional del Libro? Estamos hablando del pabellón del país homenajeado que es China, que es un stand bastante interesante, un pabellón bastante interesante. Pero, ¿qué otra novedad a diferencia de otras ferias? Bueno, fíjate, en este año tenemos como tema central que el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha encomendado la discusión sobre un asunto que está presente en nuestra cotidianidad. Y es el efecto que han tenido las redes sociales y la revolución digital sobre la lectura y el libro. Por eso, entre los talleres, conferencias que estamos desarrollando, está este tema central presente para que discutamos sobre las formas del consumo cultural de hoy, porque sobre todo los niños o jóvenes de estas generaciones, de pronto ya dejan de ir al cine, de ver televisión, de tener un periódico en las manos o un periódico de papel. Y se comienzan a enterar, se comienzan a distraer, a entretenerse a través del teléfono. Y empiezan allí a ver audiovisuales, a leer incluso libros que tú puedes descargar por vía digital. De modo que ese es un rasgo distintivo de esta feria. También el hecho de que por primera vez estamos desarrollando en el marco de la feria del libro un encuentro de negocios entre los empresarios del sector editorial de los países del ALBA y empresarios chinos para identificar las complementariedades que podemos tener en este campo para ayudarnos todos a la expansión de la actividad editorial en Venezuela, que sabemos que no ha estado exenta de las dificultades creadas por el bloqueo económico, pero que tienen grandes posibilidades de ser superadas rápidamente porque la revolución bolivariana permitió un crecimiento de muchas industrias en el campo editorial que pudieron renovarse tecnológicamente, adquirir tecnología de primera línea y que basta con que se activen algunos mecanismos de demanda de productos, también de suministro de insumos, papel, tinta, planchas, para que inmediatamente, pisando un botón, quitando los plásticos que cubren las máquinas y convocando a los trabajadores, pues podemos tener una producción editorial inmensa, como en efecto ha venido haciéndose a través de la colección Bicentenario y de estos numerosos títulos que hemos estado publicando, pero durante todo el año queremos que haya efervescencia de la actividad editorial en Venezuela, por eso también este año 2020 tendremos las ferias regionales, esta filmen que me han escrito por las redes, hay que decirle a quienes nos escriben desde el interior del país, calma pueblo, porque ya vamos para allá. La Feria Internacional del Libro de Venezuela concluye en Caracas el 17, pero de ahí en adelante, el año 2020, recorreremos al país. Quisiera ofrecerles la vista que tiene en este momento el fragmento de este super stand de la ciudad del sur que ofrece los títulos mexicanos, aquí tienen unas hermosas publicaciones infantiles, qué mejor regalo para un niño en Navidad que un hermoso cuento infantil, qué dinámicas positivas, afirmativas puede desarrollar uno con un niño cuando le regala un libro, en lugar de un juguete bélico, por ejemplo. Así que yo invito a todos y a todos a ver la oferta editorial de los hermanos del Fondo de Cultura Económica de México y también de las librerías del sur, con todas nuestras editoriales, las librerías privadas, las editoriales privadas que se han incorporado también a esta Feria del Libro. ¿Sabes qué es realmente un reto? Cerrar una entrevista con un periodista, más con Ernesto Villegas, Ministro de la Cultura, fue Ministro también de Comunicación, excelente esta iniciativa, sobre todo, ¿qué papel, se podría preguntar, no usted está jugando la cultura en los procesos de emancipación y avance progresista que vive América Latina? No se podría preguntar, ¿qué papel está jugando la cultura, Ministro, allí? Bueno, es que el papel justamente es cultural. Los fenómenos que nos caracterizan a los latinoamericanos es una identidad cultural muy firme y estas sorpresas que han venido generándose, el despertar del pueblo chileno, el despertar del pueblo ecuatoriano, tienen mucho que ver con la resistencia cultural que se ha dado en esta parte del planeta. Parece que lo miren en el caso de Chile. Así es, pero fíjate tú, ahí está, viva América Latina. Quienes habían proclamado el fin de la historia se cayeron de una mata de coco. Quiero hacerte una fraterna corrección. Tú decías que me atribuía la principal promoción de esta actividad y yo quiero decir que no es así. Aquí hay que reconocer a todos aquellos que hicieron las 14 ferias anteriores y hay que reconocer que el principal promotor de esta iniciativa fue el comandante Hugo Chávez y que ahora el principal promotor en este tiempo que le ha correspondido dirigir los destinos del país ha sido el presidente Nicolás Maduro Moro. Yo quiero hacer un reconocimiento porque ha sido un empeño del presidente en que esta feria se diera, que se diera aquí en los espacios del casco histórico de Caracas y que no se quede sin libros. Por eso hemos hecho el mayúsculo esfuerzo para que esta sea una feria con libros, con pueblo, con música, con danza, con teatro, con poesía, con proyecciones cinematográficas. Quiero hacerle una invitación. Perdónenme que yo me emociono. Miren, vamos a tener en el Teatro Municipal de Caracas, hoy y mañana a las 3 de la tarde, un espectáculo musical de primer orden. Yo sé que nosotros estamos, nosotros, digamos, imbuidos en el libro, pero en el campo de la música vamos a tener un estreno extraordinario. Se trata de la gala musical El Mozote, inspirada en la ópera del compositor salvadoreño Luis Díaz Herodier, que se basó en la masacre del Mozote de 1981 allá en El Salvador. Y aquí con nuestros músicos de primera línea de la Orquesta Filarmónica Nacional, hemos montado una gala musical que no se la puede perder nadie. Así que la invitación para las 3 de la tarde de hoy, viernes 8 y de mañana, sábado 9, al Teatro Municipal de Caracas, en el marco de la Feria Internacional del Libro, la gala musical El Mozote. No te la debes perder. Ministro, antes de conversar con algunas personas que se encuentran acá, queremos decirle que también se desmonta el tema de que el Estado no puede trabajar con la empresa privada. Aquí encontramos editoriales privadas que también se han hecho presentes en esta Feria Internacional del Libro. Mira, no solo, digamos, eso es una, digamos, comprobación que podemos tener aquí al visitar los espacios de la Feria, sino que hay una amplísima bibliodiversidad que tenemos con autores de todo tipo, de todo tipo de géneros. La diversidad que tiene el stand de China también es muy interesante porque, fíjate tú, hay gente que puede pensar que son libros en chino, ¿para qué nos interesan? Pues no, buena parte de los libros que ellos han traído son en castellano. Y hay unos que son de materias muy, digamos, políticas, ¿no? Pero hay otros como, por ejemplo, vinculados a la medicina natural china, a la medicina tradicional china, una cosa interesantísima, ¿no? También debo destacar que de países como Argentina, por ejemplo, han venido varias editoriales. Ellos mismos se han sorprendido de conseguirse aquí. La Feria Internacional del Libro de Venezuela se consolida como un gran espacio de encuentro editorial, sobre todo de las editoriales alternativas que no presentan, digamos, el pensamiento único neoliberal capitalista que, lamentablemente, signa algunos espacios y que más bien aquí en Venezuela tienen una voz contrahegemónica. Así que esta es una feria profundamente antiimperialista, diversa. Usted podrá encontrar diversidad de libros y también podrá encontrar también diversidad de proveniencias. O sea, aquí están editores privados, editores particulares, editores del Estado y de distintos países. Pero sobre todo la gran diversidad está en el público, que vienen personas de todas las edades, de todas las proveniencias. No es una feria del movimiento del municipio bolivariano Libertador. Aquí viene gente de todos los municipios capitalinos y fuera de Caracas del país. Se vienen aquí. Por primera vez estamos trayendo, además, 50 escritores nacionales de varios estados del país. De modo que no solamente es una feria caraqueña. Aquí tenemos la participación, pues, de buena parte de los representantes del movimiento de las letras en Venezuela y que queremos también acompañar a sus respectivos pueblos en las Filbén regionales. El año que viene va a ser un año de gran intensidad, de gran trabajo para llegar a todos los rincones de Venezuela con la Filbén. Esto que estamos viendo en Caracas el día de hoy vamos a llevarlo al interior del país. También con el apoyo de nuestros hermanos de China, con el apoyo de nuestros hermanos de México, sabiendo que Venezuela no está sola, sabiendo que el pueblo venezolano no está solo y que con esta fuerza espiritual que vamos a adquirir vamos a salir victoriosos de los desafíos materiales que tengamos por delante. Después de estos libros que nosotros estamos abrazando, somos todavía más fuertes. Gracias, ministro.